El recorrido inició en la fábrica de tabaco Rubén Noguera, segunda del país en contar con una planta mecanizada. Aquí Valdés Mesa destacó la capacidad innovadora de sus trabajadores, cuyas inventivas permiten reponer piezas como las agujas de capa para que la fábrica mantenga una producción mensual de más de 27.000 unidades. En la moderna industria dejó importantes sugerencias dirigidas a la ficha de costo del tabaco, el embalado que permita mayor durabilidad y mejor presentación del producto, así como el salario de los trabajadores que debe ser vinculado a la producción. El también miembro del buro político intercambió con los trabajadores de la empresa mecánica Bayamo, única de su tipo en el país que produce máquinas de pivote central, casas de cultivo y molinos a viento, por lo que tiene un peso importante en el sector agrícola cubano. Su colectivo entregará este año más de 60 máquinas de pivote a la agricultura, la industria militar y a Cuba. Nosotros estamos enfrentando el cambio climático, que nos amenaza, y entonces estamos obligados a usar el agua con racionalidad, ir poco a poco eliminando el riego por gravedad, por derivación, se consume mucha agua, entonces irá al sistema más moderno. Y lo más importante es que producamos nosotros esos sistemas. El vicepresidente cubano visitó además el laboratorio Medilip, donde se producen más de 50 medicamentos líquidos orales. La industria tiene cerca de una veintena de proyectos novedosos, muchos de ellos dirigidos a la sustitución de importaciones en encadenamiento con otras entidades del territorio. En Lácteos Bayamo, Valdés Mesa también conoció del esfuerzo en Granma en función de la alimentación del pueblo. Pese al déficit de leche por la intensa sequía de este año, han logrado más de 17.000 toneladas de producción total entre quesos, helados y otros derivados de la leche. Al concluir el periplo, recordó que esta provincia tiene un gran peso en la producción agroalimentaria. La provincia tiene un peso muy importante en la producción de arroz, en el caso de los grandes, muy, muy, muy importante. La mayor productor de arroz, en la que más área tiene, con posibilidades, con potencialidades. Aunque la primavera no ha sido buena, no tienen buen llenado las presas, pero la provincia que tiene mayor potencial para producir arroz, eso es sustitución directa de importación. Que se produzca para el pueblo, pero también para incrementar la exportación, debe ser una máxima en este territorio oriental, según dijo el vicepresidente cubano. En Granma, Catiuzca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.